muchos saludos a todos y muchas gracias por su gran soporte en mi canal por medio de sus muchas cartitas monedas que me han donado y para nuestros amigos y amigas que son nuevos no se olviden antes de irse de darle un clic a la campanita para que le notifiquen cada vez que coloque un nuevo vídeo pero empecemos con el tema sobre las monedas más gustosas de este planeta y estamos a punto de entrar en un mundo donde las monedas se volvieron más valioso pero empecemos con el número 10 el águila el ego la moneda de eeuu que fue vendida por 2 millones 185 mil y esta venta fue en enero del 2011 y vendido por heritage auction ahora la décima moneda más cara se llama águila eagles que es un término utilizado para describir una unidad básica de denominación emitida solo por la casa de moneda de los eeuu con monedas de oro basado en los valores originales designado por la ley de las monedas en 1792 ahora la moneda del águila fue la más grande de las monedas principales que fueron el centavo el daim el dólar y estas cuatro unidades básicas han sido utilizadas como las monedas principales de hecho son las monedas en circulación en los eeuu desde antes de 1933 el año en que se retiró el oro en circulación ahora la denominación de águila circulante de los eeuu desde finales del siglo 18 hasta el primer tercio del siglo 20 no debe confundirse con las monedas de lingotes del águila americana que se fabrican con plata desde 1986 el oro desde 1986 86 también y el platino desde 1996 es un punto de aclaración pero vayamos a la moneda número 9 y esta moneda de mil 804 el post dollar clase 1 y fue vendido por 3 millones 737 mil 500 dólares y su venta fue el 17 de abril del 2008 por heritage auction en dallas texas y le voy a poner en pantalla ciertos puntos de esta busta de esta subasta mira para los curiosos o los que no me creen porque a veces me lo ponen por escrito pero yo siempre dejo referencia y de hecho de este vídeo van a encontrar bastante créditos y lo pueden buscar en buscar en la cajita de descripción para los que desean ir directamente a esos websites pero continuemos hablando de esta no moneda número 9 el post dollar que hace más de 100 años el dólar de plata de 1804 ha sido conocido como el rey de las monedas de eeuu y déjenme decirle que esto es sumamente interesante en lo que les voy a comentar esta moneda tiene la fecha de 1804 y ninguno de los especímenes de dólares de plata fue acuñado en ese momento ahora un punto interesante es que en 1834 la casa de la moneda de eeuu recibió órdenes de la casa blanca para lanzar juegos completos de monedas de prueba destinadas a servir como obsequios diplomáticos para soberanos como el sultán de mascate el rey de siam y los emperadores de coaching china y japón pero ya no habían dólares de plata con la fecha de 1804 por lo tanto la casa de la moneda pues creó unas monedas con esa fecha de 1804 de plata interesante verdad esos datos pero vayamos a la moneda número 8 el de 1913 liberty el eco y déjenme decirle que le ponen en ocasiones ciertos datos de hawai en five o stars y es y les voy a decir el porqué y esta es otra anécdota sumamente interesante pero déjenme darle el precio sobre esta moneda y los detalles de la subasta el precio fue de tres millones setecientos treinta y siete mil quinientos y fue vendido el 7 de enero del 2010 por harrytown auctions en dallas texas y esta moneda es una estrella porque digo eso bueno no no literalmente una estrella la moneda estaba en el en el programa de televisión de hawaiian five o pero parece que no aumentó su valor en absoluto ahora hoy en día sólo hay cinco ejemplares auténticos conocidos como el nickel liberty head de 1913 ya que se dice que estas cinco lograron escapar de algún modo de la casa de la moneda de eeuu ahora he mencionado que la moneda apareció en hawaiian five o en el tv show de la década de la década de los 70 puedes ver el episodio 14 de la temporada 6 mira para los que no me quieren creer ahora el título del episodio es 2 de a hundred thousand negros que se emitió el 11 de diciembre de 1973 y el uso de estos 100 mil tiene un significado la moneda fue vendida entonces por 100 mil dólares y además de trabos lleno presentó las monedas de cinco centavos en su episodio million dollars lejos de la serie mysteries at the museum y esto mira para los curiosos que quieran ir y verificar estos datos es sumamente interesante estos datos verdad y en ocasiones hay personas que le encanta tanto de esto de las monedas que van directamente a la referencia que los youtube pues proveen para que puedan leer un poquito más sobre estos datos pero vayamos a la moneda número 7 la moneda de 1804 el boss dollar que es clase 1 1,877 mil 500 el 9 de agosto del 2013 y fue vendido por herita option en dallas texas y en pantalla le estoy poniendo los datos de esta subasta ahora sólo hay 15 15 especímenes auténticos conocidos que fueron alcanzados en tres momentos diferentes y al examinar de cerca las monedas la numismática profesional clasificó cada una de las 15 monedas en una de sus tres clasificaciones la clase 1 o original la clase 2 o primera resistencia y la clase 3 o segunda resistencia interesante verdad pero vayamos al número 6 en verdad que esta moneda número 6 es el one million gold moneda de hoja de arce canadiense qué hermosa verdad que sí y ésta fue vendida por cuatro millones veinte mil dólares y fue en agosto del 1999 y fue vendida por a don't you action house él y fue producido en el 2007 por royal canadien mente y crearon la primera moneda mundial de un millón de dólares ahora las medidas de la moneda son de 20 pulgadas de diámetro es 1.2 puntadas y de grosor contiene casi 220 libras que después les voy a poner en pantalla las onzas o los centímetros o los kilogramos pues para que tengan por si acaso no saben en las medidas que yo he colocado y de hecho esta moneda es 99.99 por ciento de oro puro qué hermoso está primero pensaron en hacer la moneda como una forma de promocionar la línea la nueva línea del royal canadiense a mente de monedas de lingotes de una hoja de oro toni de una onza ahora hasta el momento cinco de estas majestuosas monedas de oro han sido compradas por inversores de todo el mundo ahora pasemos al número 5 la moneda de 1804 silver dollar clase 1 y el precio es 4 millones 140 mil dólares y fue vendida el 30 de agosto de 1999 por power y merena y me parece que en otro vídeo yo estuve hablando sobre esta compañía que ellos se dedican a la compra y la vida ahora en el quinto lugar tenemos del rey espécimen del rey de las monedas de eeuu la moneda es el mejor ejemplo conocido de mil ochocientos cuatro silver dollar de clasificación 68 que fue emitida por los profesional hoy running service y esta es una compañía que califica las monedas y déjenme decirle que en el 1999 esta moneda de mil ochocientos cuatro de plata se convirtió en la moneda más valioso de hecho alguno de los propietarios a propietarios anteriores incluyen a el sultán de buscar sea waters henry chapman version brand root green también charles frederick charles y la familia hoy ahora vayamos a la moneda número 4 y ésta fue producir y esta moneda es de mil setecientos ochenta y siete doblom raiser y el precio es de cuatro millones quinientos ochenta y dos mil quinientos dólares y fue vendida el 9 de enero del 2014 y fue vendida por heritage action dallas texas ahora a fines del siglo 18 ephraim bracer era orfebre y para las personas que no saben lo que es orfebre es una persona que tiene por oficio hacer o vender objetos artísticos de oro plata u otros metales precioso y bueno este señor bracer era un orfebre es en el área de la ciudad de nueva york y un punto interesante es que hubo colonias que recurrieron a acuñar sus propias monedas desde que la casa de la moneda de los eeuu no estaba en funcionamiento de hecho algunas de las monedas en causa fueron acuñadas por el empresario privado como bracer y se cree que es la moneda más importante del mundo por luminarias como henry chapman y david bowers y bracer el señor bracer diseñó su doblom bracer estilo new york en 1787 haciéndolo casi idéntico a los doblones de lima y muy cercano de las monedas españolas anteriores de esa época pero vayamos ahora a la moneda número 3 el de 1787 doblom blazer y vi en mama y este fue por el precio de 7 millones 395 mil dólares y fue la su fecha de venta fue en diciembre del 2011 y fue vendido por blanchard el campo y dejemos decirles que no todas las monedas presentadas en esta lista se vendieron en subasta de monedas y este doblón de bracer era uno de ellos fue puesto en manos de un coleccionista privado por blanchard el campo y el coleccionista privado pagó más de 7 millones en esta moneda rara ahora la diferencia entre esta moneda y la anterior que estuve hablando es que ésta tiene su marca en el pecho del águila ahora el señor rey se presentó una petición al estado de nueva york y esto es un dato sumamente interesante para la acuñación de la moneda de cobre sin embargo la petición fue denegada pero denegada por la casa de la moneda pero bracer que ya era bastante habilidoso y ignoró la decisión y siguió acuñando monedas de todos modos así que la mayoría de sus monedas estaban hechas de bronce pero habían algunos pocos preciosos en oro de 22 y una de estas monedas y una de estas monedas fue un doblón comprado por una firma de inversiones de wall street de 7.4 millones mucho dinero verdad pero vayamos a la moneda número 2 el de 1933 saint condens todo ego no lo sé pronunciar bien léanlo en pantalla si me imagino que se están riendo pero mire el precio 7 millones 590 mil 20 dólares o mancha mucho dinero y esta venta fue el 30 de julio del 2002 por southern by and stars la moneda fue hecha de oro de 90 piscis y la primera águila doble acuñada en 1849 igual que la fiebre de oro de california para esa fecha fue ahora casi 500 mil monedas fueron acuñadas en este año y el presidente gusbert fue quien emitió una orden ejecutiva recordando todas las monedas de oro del público en general y les hizo derretir todas las piezas de oro que todavía estaban en su posición pero supuestamente había alguien que no siguió él las órdenes del presidente porque de alguna manera algunos de mil novecientos treinta y tres de estas piezas de oro escaparon de la bóqueda de la casa de la moneda incluso éstas nunca fueron emitidas oficialmente ahora ahora mismo hoy en día son ilegales excepto uno que originalmente era propiedad del rey farouk de egipto pero vayamos a la moneda número uno que todos ustedes están esperando el de mil setecientos noventa y cuatro rayas 5 lujo del cabello de plata y le estoy poniendo en inglés los nombres también flow in here solton y esto fue vendida por 10 millones 16 mil ochocientos setenta y cinco y esto fue en estuvo a la venta el 24 de enero del 2013 con las galerías de stock y esta moneda es la más cara del mundo también es la primera moneda en dólares emitidos por el gobierno federal de los estados unidos y este dólar de flower silver fue acuñado en 1794 y 1795 y tiene un tamaño y un pezor similar al del dólar español que era popular en el comercio de las américas y en el 2013 fue vendida por la casa de la ciudad está en enero y esta moneda estableció el récord mundial de una sola moneda que se ha vendido a esta magnitud de hecho este pristino ejemplo se ha conservado en su estado original de acuñamiento durante más de 200 años increíble verdad porque no es es muy frecuente que se encuentre una moneda así de vieja y en perfecto estado increíble uno se sorprende verdad al leer o escuchar estos datos de todas estas 10 monedas pero es sumamente interesante conocer monedas como esta uno aprende un poquito de historia también y se enriquece verdad en conocimiento bueno amigo muchas gracias por su gran apoyo en mi canal y hasta aquí es mi vídeo muchas gracias también a los que se han estado suscribiéndose de darme ese dedito arriba como apoyo y por favor continúen comentando y sobre todo por compartir mis vídeos en sus redes sociales para que otras personas se beneficien porque esto me va a ayudar inmensamente también en mi canal nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye y 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